Este video le ayudará a aprender cómo cargar su informe de mamografía en el portal Wisdom. Antes de comenzar, asegúrese de que sabe la fecha en que recibió la mamografía. Además, verifique que tenga su informe de mamografía en un lugar accesible en su computadora. Asegúrese de que conoce el nombre del archivo para que pueda buscarlo más tarde si es necesario. Asegúrese de que su informe está en formato PDF. El informe de mamografía debe ser similar al archivo que se muestra aquí, con información sobre la densidad mamaria como grasa, fibroglándula dispersa, heterogénea o extremadamente densa, y BIRADS en una escala de 0 a 6. Este es un ejemplo de una carta de mamografía, un documento que a menudo se confunde con un informe de mamografía. Una carta de mamografía es la carta que le envía su proveedor con una descripción de los resultados de la mamografía. No contiene información sobre BIRADS o la densidad mamaria. Aquí hay una vista en paralelo de un informe de mamografía y una carta de mamografía para una comparación. Para comenzar el proceso de carga de su informe de mamografía, comience iniciando sesión en su portal Wisdom, el que puede acceder desde el sitio web de Wisdom haciendo clic en el botón de Inicio de sesión. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Siguiente. Una vez que haya iniciado sesión, debería ver la página de inicio del portal. Desde la página de inicio del portal, haga clic en Cargar nuevo informe de mamografía en el lado izquierdo de la página. Se le dirigirá a una página titulada, Cómo compartir sus registros de salud de los senos. Esta página incluye información adicional sobre las instrucciones de cargar su informe. Para continuar el proceso de carga de su informe, desplácese hacia abajo hasta la opción 3. Tenga en cuenta que el texto de la opción 3 incluye información adicional para asegurarse de que está cargando el documento adecuado. Haga clic en el botón que dice Cargar mamografía. Se le dirigirá a una página titulada, Cargue su informe de mamografía. Ingrese aquí la fecha en que recibió la mamografía. A continuación, haga clic en Explorar bajo Seleccionar archivo. Esto abrirá el explorador de archivos para su computadora, donde puede ubicar el archivo si sabe dónde está, o escribir el nombre en la barra de búsqueda. Tenga en cuenta que computadoras diferentes pueden tener exploradores de archivos que se parecen diferentes a este. Por ejemplo, uno para una computadora Apple puede parecerse así, con un lugar para buscar el archivo aquí. Una vez que haya encontrado el archivo, seleccionelo y haga clic en Abrir. Su mamografía ahora se cargará en la página, pero no haga clic para salir de la ventana todavía. Para finalizar el proceso, haga clic en el botón Cargar mamografía. Ahora ha cargado su informe de mamografía. Gracias por ver el video. ¡Gracias!